Hola, me llamo Alma González y soy abogada con Legal Aid of Northwest Texas. Estoy aquí para decirles que aún puede obtener ayuda si sufrió de pérdidas o daños relacionados con la tormenta invernal URI, la cual causó daños en Texas durante el mes de febrero. La Agencia Federal para el Manejamiento de Emergencias, conocida como FEMA, declaró varios condados del estado de Texas como áreas de desastre, lo cual hace que los residentes de esos condados sean elegibles para asistencia financiera para cubrir gastos relacionados a la tormenta. Aún hay tiempo para someter una solicitud con FEMA por cualquier daño causado por la tormenta invernal, pero cualquier daño tiene que haber ocurrido entre el 11 de febrero y el 21 de febrero de este año. Si usted sufrió pérdidas o daños, aún hay tiempo para someter su solicitud, ya que la fecha límite ha sido extendida hasta el 20 de mayo de este año. Al someter su solicitud, debe declarar que la pérdida resulta a causa de las tormentas invernales, aun si el daño fue causado por inundación a causa de tuberías congeladas. Cuando someta la solicitud, recibirá un número de solicitud del FEMA. Escriba ese número y manténgalo seguro. Solamente puede someter una solicitud si vive en un algún condado que fue declarado en su área de desastre. Visite la página del internet fema.gov, haga clic en Disaster Assistance y seleccione Texas Winter Storm. Allí encontrará información de condados elegibles para la asistencia. Antes de someter su solicitud, primero verifique si usted tiene seguro para cubrir el daño. FIMA no autorizará fondos para cubrir daños que ya hayan sido pagados por su seguro. FIMA tampoco autorizará fondos para cubrir su deducible. Sin embargo, FIMA sí puede autorizar fondos para cubrir gastos que su seguro no pudo cubrir. Artículos comunes que por lo general son elegibles son daños causados por tuberías reventadas, daños a sistemas de calefacción y aire, daños a electrodomésticos como refrigerador, refrigerador y estufa y goteras de techo. Gastos de hotel entre las fechas del 11 de febrero y el 28 de febrero también son elegibles. Así como asistencia de cualquier de alquiler si su vivienda fue inhabitable a causa de las tormentas invernales. Daños a propiedad personal que no fue recubierto bajo su seguro. Daño causado a su vehículo a causa de la tormenta invernal y gastos médicos, dentales y cuidado de niños. Esta lista no es completa, así que debe visitar el sitio de FIMA para más información y para someter su solicitud antes de la fecha límite, la cual es el 20 de mayo. Existen varios modos para solicitar ayuda de FIMA. Puede solicitar ayuda llamando al 1-800-621-3362 o en línea por medio de DisasterAssistance.gov. No se desanime si FIMA le niega la solicitud. A veces FIMA solamente necesita comprobantes adicionales o otra documentación. Legal Aid of Northwest Texas también puede ayudarle a apelar cualquier decisión de FIMA si su aplicación fue negada. Puede solicitar ayuda de Legal Aid por medio de nuestro sitio www.lawt.org. O puede llamar nuestra línea de asistencia llamando al 817-339-5391. Gracias por escuchar. ¡Gracias por escuchar! ¡Gracias por escuchar!